Bueno ya Hace unos momentos acabamos de ver a Lohan Y estaba ahí afuera con dos musculotes así ¡Espera hermoso! ¡Tu sonrisa! ¡Ay! ¡No, su camisa! Pero no... ¡Más emoción! ¡Se ve tan... bueno! ¡Ahhh! ¡Mirémosis! ¡Sus sonrió! ¡Sus aquí sonrió! ¡Mente! ¡Ahhh! ¡Alarga, grítenle! ¡Lo ganan! ¡El cabrón se va a ir! ¡Ahh! ¡Volvido cabrón! ¡Ahhh! 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 ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Píjate! ¡Qué hermoso! ¡Píjate! ¡Ya se fue! ¡No salió! ¡Ya! ¡Ya, ya se fue! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Chau, chau, chau.